¿Qué es el IDFAN o el FAN ID? Es este documento que hoy de alguna manera sustituye al visado para ingresar a Rusia. Rusia es un país que sí te pide una visa de ingreso. Hoy, a partir del momento de que tú compras tu boleto para el mundial, se te entrega este documento, es el FAN ID, y es lo que te sustituye acompañado de tu pasaporte, es lo que te sustituye el visado, ¿no? Sí, exactamente, que también tendría como objetivo de alguna forma regularizar o evitar la reventa de boletos, saber quién entra a los estadios por temas de seguridad, en fin, aunque, bueno, como siempre, sí hay algunas formas de hacerse de boletos, ¿no? Fíjate que en la parte de hasta abajo... ¡Ay, caramba! No quería decirles, no quería decirles, pero bueno, ya se están enterando ahorita. Ahora vas como Peter Nicolás Vicenich. Ese es mi nombre de cariño. Así me dicen en mi casa. Hasta abajo el FAN ID tiene la frase, di no al racismo, esto para evitar, pues también, algunos problemas que de repente se llegan a presentar entre grupos humanos de tan diversos orígenes que coinciden en un mismo espacio. Debe ser de los objetivos de la Copa del Mundo, ¿no? Que hoy tiene, más allá de lo deportivo, una connotación social muy, muy importante, ¿no? Di no al racismo. Bueno, ahí lo tiene. Gracias.